¡Hola a todos! Yo soy Bananín y te invito a que busques un lugar muy cómodo porque hoy veremos 5 Dr. Simi captados en cámara. El Dr. Simi es la representación visual de un médico especialista anciano. Este personaje nació por sugerencia de Víctor González Torres, el creador de farmacias similares, quien buscaba un personaje que representara su proyecto. Por eso al empresario también se le conoce como el famoso peluche. Número 1. Aquí tenemos a Emma, una misteriosa chica, la cual nos dejará boquiabiertos a todos con lo que va a mostrarnos. Pues mientras caminaba por la calle vio a un simpático personaje vestido de médico. Y es que se trataba nada más y nada menos que el mismísimo Dr. Simi. ¡Gracias! Número 2. Aquí tenemos a otro sujeto que estaba de camino a su trabajo cuando se cruza por la calle con este curioso personaje vestido de doctor. Así que no dejó pasar la oportunidad de tomarse fotos con él. Número 3. Aquí tenemos a un niño que uno de sus más grandes deseos de Navidad era conocer al Dr. Simi. Así que Santa le hizo el milagro y aquí lo vemos conversando con su personaje favorito. Número 4. Si creías que el Dr. Simi únicamente se dedicaba a vender pastillas y productos para la salud, estás muy equivocado. Porque aquí lo vemos realizando unos pasos prohibidos en medio de la pista. Número 5. Aquí tenemos a una mujer que fue a la farmacia más cerca de su casa a comprar unos medicamentos. Cuando se encuentra al mismísimo Dr. Simi. Deja tu pulgar arriba y deja un comentario aquí abajo. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!